Hola mis preciosuras y preciosos bellos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, gracias por estar aquí acompañándome. Hoy les tengo que compartir estos bonitos productos que me estuvo enviando Beauty Pim Bam, esperando les guste. Son unos productos muy bonitos y bueno miren aquí les muestro todo lo que me estuvo enviando. La verdad que quedé fascinada, me encantaron y bueno miren aquí les muestro estos buffers que me llegaron 5. Están súper bien, así que pues ya le voy a estar cambiando chicas. Es para quitar todas esas rayaduras que dejan las limas anteriores y aquí les muestro las 5 que me envió. Y aquí les muestro el siguiente producto que yo estuve eligiendo, son estos 5 esmaltes. Miren qué bonitos están, son para hacer el efecto gato o no sé cómo ustedes lo conozcan, pero es para utilizarlo con el magneto. Más adelantito se los voy a estar mostrando porque también me lo enviaron. Miren aquí les muestro el tono, este está súper bonito, es un verdecito y son esmaltes mi chicas, son esmaltes, no son geles. Aquí les muestro el siguiente, miren qué bonito está, me gusta también mucho el frasquito porque se ve muy elegante y es de vidrio, muy bonito. Y también son de muy buen tamaño, aquí les muestro el siguiente, miren este es un tono como moradito, pero tiene así como un efecto camaleón, como que cambia, se ve muy bonito también. Y aquí les muestro el siguiente, este también está súper padre, es un tono verde, también así como un tono verde, como con destellos holográficos, así no sé cómo se ve. Miren aquí les muestro el último, es un tono como doradito, muy padre también. Y aquí les muestro el imán, el magneto, que también ellos me estuvieron enviando. Miren, está súper padre. Y aquí se los muestro, por la parte de abajo viene así y por la parte de arriba viene así. La verdad que me encantó. Más delantito les voy a estar mostrando cómo se ve el esmalte con este magneto, a ver qué efecto da tan bonito. Y también les muestro aquí el siguiente producto que yo estuve eligiendo, que es este estampador. Ustedes saben que me encantan los estampadores y ahora estuve eligiendo este, es cuadradito, miren qué bonito está. Bien cristalino. Este, chicas, la verdad que me sorprendí porque este estampador, la gomita no está nada pegajosa. Está súper bien, yo creo que no le voy a limar nada encima para ver si sí me pega el sello. Voy a tratarlo de esa forma, sin limar. Porque algunas de ustedes me estuvieron diciendo que no lo limara, que porque le quito la transparencia, que mejor si viene así con esa capita pegajosa agarrara una gasita y alcohol y lo limpiara. Bueno, pues lo voy a hacer de esa forma, a ver si me resulta bien. Yo les dejo saber. Y bueno, miren, aquí les muestro el siguiente producto que yo estuve eligiendo, es esta plaquita bien bonita. Me encantó. Y está súper grande. Por la parte de atrás trae la página de ellos, de Beauty Bean Band. Y aquí les muestro la siguiente que también estuve eligiendo, también está súper bonita, de puros cuadros. Miren qué padre se ve. Y aquí les muestro la siguiente plaquita que también estuve eligiendo, que es esta de los conejitos, aunque ya pasó el día, pero pues ahí la tengo para la próxima vez, que vuelva a ser el día del conejo. Miren qué bonito está. Tiene muchos conejitos, muchos huevitos. Ese conejito que está ahí me encantó. Y estos otros conejitos que les voy a mostrar también me fascinaron. Y miren, también les muestro estos stickers o tattoos. Están súper padres. También de la conejita. Y también estuve eligiendo este, que son de florecitas muy bonitas ahora para esta primavera. Por la parte de atrás viene así, trae el pasito de cómo hacerlo. Y también estuve eligiendo estos foie, que son bastante. Aquí les voy a estar mostrando cómo se ve cada uno. Miren este que está aquí, me encantó. Este otro también está muy bonito. Este azul no se diga. Miren este, qué belleza. Bueno, todos están muy bonitos. Me fascinó este. Miren este otro, color fuchsia o rosita, muy fuerte. Miren qué bonitos están. Este en tono dorado me fascinó. Ya que no tengo en tono dorado. Y también me mandaron este paquetito de cristales. Es un mix. Aquí les voy a mostrar cómo vienen los cristalitos. Vienen unos más chiquitos, unos medianos y unos más grandes. Me gustó mucho la bolsita de este mix de cristales en tono opal. Tienen variedad, chicas. Pasen a su página para que vean la variedad de cristales que tienen así en la bolsita. Y pues tienen en tono azul opal, en tono rosita, en tono blanco, en tono amarillito. La verdad que tienen variedad de esos cristalitos. Me fascinaron. Y bueno, miren, aquí les muestro el siguiente producto que yo estuve eligiendo. Fueron estos copitos que me enamoraron. Están súper bonitos. Miren cómo se ven. Y quiero comentarles que son como de lámina, como de fierrito. Se acomodan perfectamente bien en la uña. Y por un lado son de colores y por el otro lado son blancos. La verdad que me fascinaron. Y aquí les muestro el siguiente paquetito que me llegó. Son estas rueditas que son para las uñas. No sé ustedes cómo es que las vean. Miren, vienen así y se acomodan así de esta forma sobre la uña. Y así tú quieres poner más cristalitos o si quieres poner balines para darle una forma diferente a esta ruedita. Pues ya, no lo puede estar haciendo, ¿verdad? Pero pues así es como viene este tipo de decoración. Me llamó mucho la atención. Se me hicieron muy bonitas. No sé. Ustedes cómo es que las vean. Si las ven muy grandes, no sé. A ver, déjenmelo ahí en los comentarios. Y pues me llegaron ocho. Ocho rueditas de diferentes tonos. Vienen en negras, en torno a sol, en blancas. Bueno, también tienen mucha variedad. Y aquí les muestro el siguiente producto que yo elegí. Miren qué bonito está este cepillito o esta brochita. Me gustó mucho para sacudir el polvito de las uñas. Se me hizo muy elegante, muy bonito. Me fascinó. Y bueno, mis chicas, pues aquí les muestro el siguiente producto que yo estuve eligiendo. Ya es el último de este paquetote que me mandó Beauty Bim Bam. Miren, son 50 tattoos de flores para esta primavera. Aquí les muestro el primerito. Miren qué bonito se ve. Miren, aquí les muestro el siguiente. Están muy bonitos. Si a ti te gustan estos productos, no olvides de visitar mi cajita de información. Que ahí te voy a estar dejando el link de la compañía de ellos. Y también te estaré compartiendo todos los links de cada producto que te estuve mostrando en este video. También te dejaré un descuento que es el 10% de descuento con mi código RMX10. Úsalo para tu primer compra. Y pues así te va a salir un poquito más económica tu comprita. Así que pues no se les olvide, mis chicas y chicos bellos, pasar a cajita de información para checar los links. Y si te gustó algo, pues lo compres. O simplemente veas los precios y compares, ¿verdad? Y bueno, pues nada, miren qué belleza. La verdad que me encantaron todos estos tattoos. Están muy bonitos para las uquitas. Y bueno, mis chicas, pues aquí les voy a estar mostrando cómo se ve este esmalte con el magneto que me enviaron. Miren, aquí les muestro cómo es que se va a ver en este tip blanco. Voy a poner una capita. Miren el tono, qué bonito es. Recuerden que son esmaltes. Miren, yo una vez que lo aplico, voy a usar el magneto. Y lo pongo de esta forma. Miren, qué belleza. Y simplemente lo dejas que se seque y te va a quedar así el diseño con este magneto. Miren qué bonito se ve, la verdad que me encantaron. Y aquí les muestro este otro esmalte que lo voy a estar utilizando en este tip transparente. Miren, voy a poner mi esmalte. Queda así medio transparente, pero voy a poner otra capita más. Y así es como se ve. Agarro mi magneto. Y lo pongo de esta forma. Y miren qué bonito diseño queda. Simplemente lo vas a dejar así que se seque al aire libre. Y después le vas a poner un top coat para darle brillo y va a quedar tu diseño muy bonito. Y pues nada, mis chicas, aquí les muestro todas las cositas que me estuve enviando Beauty Bim Bam. No se les olvide pasar a cajita de información para que chequen los links de cada producto que les estuve mostrando en este video. Y pues me despido. Recuerden que las quiero muchísimo. Les mando muchas bendiciones, muchos besitos. Que pasen un bonito fin de semana. Y las miro por aquí en otro próximo videíto. Bye.